Soy Sol del Val, soy psicóloga y especialista en duelo. En primer lugar voy a hablar del tema del duelo infantil y cómo los niños elaboran las pérdidas y cómo la familia puede ser un elemento facilitador en la elaboración del duelo para un niño y un adolescente y cómo también puede ser un obstáculo para que ese duelo no sea un duelo normal, natural, sino que sea un duelo complicado. Los niños son por lo general los grandes olvidados en el tema del duelo, los niños y un poco menos los adolescentes, pero también en gran medida. Se les aparta, se les aísla por sistema y en algunas ocasiones incluso se les comunica la noticia del fallecimiento de un ser querido, de una persona importante que ha perdido, al cabo incluso de los días. ¿Por qué hacen esto las familias habitualmente? Y está extendido que así se les protege, se les protege de un impacto emocional que de todas formas van a vivir porque la pérdida es real y está ahí. Pero yo creo que de lo que el adulto se protege es de sí mismo y del miedo que le da a enfrentarse a una situación como esa. Así no se facilita en absoluto el velo a los niños. Incluso hay familias que preguntan si se les puede incluir en los rituales que siguen al fallecimiento porque es muy extraño ver a un niño en un tanatorio o en un cementerio, en una ceremonia de enterramiento o de incineración. Y los rituales hacen que la primera tarea en la elaboración del duelo, que es aceptar la realidad de la pérdida, se haga mucho más fácil, se facilita de alguna forma eso. Y de alguna manera también se les integra en el sistema familiar. La familia está viviendo un duelo y el niño forma parte de esa familia y lo tiene que vivir un poco como al mismo paso que el adulto. ¿Cómo se ve cuando un niño está o puede estar haciendo un duelo complicado? Pues los niños, todas las manifestaciones que tienen son conductuales, más que cognitivas o emocionales, son más conductuales. Entonces, cuando durante mucho tiempo hay síntomas de regresión hacia estados o hacia etapas evolutivas de ser más pequeños, pues es cuando uno, cuando se puede sospechar que el niño está haciendo un duelo complicado o que el duelo no se ha facilitado, las condiciones no se han facilitado y puede estar surgiendo un duelo complicado. ¿Cómo se facilita un buen duelo? Pues primero contando qué ha pasado de una forma honesta, veraz, sin metáforas, sin mentiras, sin ocultamientos, de una forma sencilla, natural, porque la muerte es algo natural, que ocurre en todos los sistemas familiares y en todos los seres humanos, y después de eso, de alguna manera, recoger todo lo que ese niño va a expresar a partir de ese momento y facilitar la expresión de esos sentimientos. En la medida en que el adulto sea capaz de expresar sentimientos delante del niño, también el niño está legitimado para expresarlos en la misma medida que el adulto. De forma que esa leyenda urbana que circula de no llores delante de los niños o haz como si no pasase nada, es un elemento que no facilita en absoluto un buen proceso, sino que expresar sentimientos legitima que el niño también los exprese y hace que lo viva de una forma más natural. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues que el adulto esté viviendo su propio duelo y que, de alguna forma, acompañar al niño es algo muy complejo, pues porque es, de alguna forma, vivir casi como dos duelos a la vez, el del adulto y también el que está viviendo ese niño. Pero, sobre todo, yo diría que lo que le va a ayudar muchísimo es estar ahí con él, seguir con sus rutinas, seguir con los límites, continuar, de alguna manera, la vida más o menos habitual o la que llevaba antes del fallecimiento. Y ayudarle también. Hay muchas formas de poderle ayudar también a recordar a ese ser querido que ha fallecido o a esa persona significativa que ya no está en su vida o a esa cosa que ha perdido. Pues hay niños que pierden a su perro o a su gato o a su hámster y también viven un duelo, aunque nos parezca que eso es un absurdo y que eso no ocurre. Ha perdido algo significativo. El duelo no es tanto la pérdida de un ser querido, sino la pérdida de algo significativo. Pues para el niño es algo así, algo igual. La sobreprotección que algunas personas ejercen sobre algunos adultos. Hay adultos a los que les parece que los que están a su alrededor son más débiles o tienen menos fortaleza emocional o afrontan las cosas de una forma peor y de alguna manera se les sobreprotege haciendo como que no lo pasen mal o haciendo como que no ocurre nada. Y no tiene ningún sentido, además de que no facilita en absoluto que esa persona pueda expresar la segunda tarea del duelo, que es expresar las emociones. Se niega la primera, que es aceptar la realidad de la pérdida, porque se hace como que no ocurre nada y que todo sigue igual. Y por otra parte también se niega de alguna manera la expresión de las emociones. Y además considerar a un adulto que es un igual más débil le hace a sí mismo también más débil. Y le resta como identidad y categoría para poder vivir su propio proceso. Es como si no tuviera derecho a vivir ese proceso, como si nos encargásemos de vivir el proceso por él. Pues en relación a los factores que condicionan un duelo normal y que hacen que el duelo se vuelva complicado, el apoyo social y familiar es importantísimo. Es quizá uno de los factores más importantes que condicionan que el duelo se viva de una forma saludable, cuando el sistema familiar y social que te acompaña también es saludable. Vivir un duelo sin eso, vivir un duelo solo resta como ese apoyo para poder expresar, para poder contar, para poder rememorar al fallecido, para poder hablar de él, para que alguien se encargue de las cosas más cotidianas cuando tú no puedes o no tienes fuerzas o hay días que no quieres seguir hacia adelante. Y hay personas que efectivamente lo viven así, solas. Pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, el caso de una pareja de inmigrantes que vayan a otro país y que uno de ellos fallezca. Y el que se queda no tiene ese apoyo social, probablemente, si son recién llegados, porque no han tejido esa red de apoyo social, ni tienen el apoyo familiar que probablemente esté a kilómetros, a miles de kilómetros del doliente. Hay estudios que han comprobado incluso que las personas que tienen un animal de compañía viven un proceso de duelo mejor que las que están absolutamente solas. Con lo cual, la compañía de alguien o de algo siempre es muy importante, facilita el duelo de una forma extraordinaria. Pues en relación con el sistema familiar y los conflictos subyacentes que pueda haber, cuando se da una pérdida dentro de la familia, como que todo el sistema familiar se desequilibra. Y ocurre que cuando hay conflictos que no están resueltos dentro de esa familia, al ocurrir la pérdida, esos conflictos salen a la superficie. Y hay muchas veces que el duelo se queda como un poco paralizado, parado, porque los dolientes se ocupan en su conflicto, en el conflicto que ha salido y ha surgido de lo que había anteriormente. Eso se ve en muchas familias. Es verdad que hay un proceso como de adaptación al principio de todo el sistema familiar y pueden surgir conflictos, pero no se trata tanto de las familias sanas o de un sistema familiar sano, sino de un sistema familiar que tiene muchas carencias o que ha tenido muchos conflictos o que sus relaciones han sido muy complicadas en otro tiempo. En el caso de los duelos, los duelos que llamamos duelos ocultos o duelos que no están reconocidos, se trata de duelos en los que quien ha fallecido era una persona que tenía una relación con el doliente oculta de alguna forma. En el caso de parejas homosexuales en los que no tenían reconocida públicamente su homosexualidad, es posible que uno de los miembros de la pareja fallezca y el otro no pueda llorarle como si fuera su pareja, sino que le llora ante los demás como si hubiera fallecido un amigo o hubiera fallecido un conocido, pero no como una pareja. O en el caso, por ejemplo, de un miembro de una pareja que tenga una relación fuera de la pareja, pues cuando ese alguien fuera fallece, igual no lo puede vivir como el duelo de su amor que ha fallecido, sino como el duelo de alguien que conocía que ha fallecido sin más, con lo que el duelo se vuelve muy complicado, no se puede compartir, no se puede hacer público, no se puede expresar públicamente el dolor. El dolor está como oculto, como que uno lo vive en soledad y ya hemos visto que la soledad no es nada buena para el duelo. También ocurre en el caso de adolescentes, por ejemplo, que han tenido un aborto. Es un duelo no reconocido porque incluso muchas veces no se cuenta a nadie. Y el aborto, no nos olvidemos, que también es una pérdida significativa y es un duelo en sí mismo. Y la persona lo tiene que elaborar, la persona que en este caso puede ser o no un adolescente, lo tiene que elaborar en la clandestinidad de alguna manera, sola, sin nadie que la apoye ni la escuche ni forme parte de su proceso. En relación con la culpabilidad, la culpa es un sentimiento que se da muchas veces en todo, yo diría que en todos los procesos de duelo. La culpa surge cuando uno se pregunta por qué no habrá ido antes al médico con su familiar enfermo, por qué habrá dejado que le operen, por qué le habrán dado ese tratamiento, por qué no lo habrá llevado a otro hospital, por qué le dejó salir esa mañana y tuvo un accidente mortal después. La culpa siempre aparece porque uno intenta buscar una explicación a todo lo que ha pasado y de alguna manera esa explicación se vuelve contra uno mismo. Pero también puede ocurrir que la culpa se vuelque, además de uno mismo, en los demás. Y eso ocurre cuando uno tiene deseos de vengar de alguna manera la pérdida, porque ha concurrido la acción de un tercero. En el caso de un homicidio, en el caso de una negligencia, o lo que uno cree que pueda ser una negligencia médica, de alguna manera el duelo se congela o se aparca, porque uno se sumerge en ese proceso de batalla contra todo y contra todos para poder quedarse en paz. Hay muchas personas que lo cuentan así, como cuando vea encarcelado al asesino de mi hija o de mi marido, me voy a quedar en paz. Y hasta entonces, como que el proceso de duelo no comienza. Y eso, sin lugar a dudas, es un factor muy condicionante, sin duda, para un duelo complicado. En relación con lo que ha supuesto para mí trabajar con personas en duelo, me ha abierto un mundo que me ha acercado más a la vida. Trabajar con personas que están en duelo, con personas que viven el proceso con esa intensidad, con ese dolor, de alguna manera te acerca mucho más a la vida y también te conecta con tu propio futuro proceso de duelo. Es una enseñanza, es una enseñanza de cada uno de los que pasan a tu lado, que están en esa situación tan especial. Porque los expertos en duelo, en realidad, los especialistas en duelo no somos los que trabajamos con personas en duelo, son los que están en duelo, son los dolientes, esos son los verdaderos especialistas en duelo, son los que te enseñan muchísimas cosas sobre cómo atraviesan ese camino tan tremendo algunas veces, cuando han perdido a alguien muy importante, muy significativo. Y de alguna manera también te conectan con tu propia muerte, con tu propia desaparición algún día. Y para mí eso, aunque la gente lo considere en muchas ocasiones como, ese es tu tema, como si no fuese con nadie más, como si a ninguno nos fuese a pasar nunca. Bueno, de alguna manera vivimos de espaldas a eso, a la pérdida, a la muerte, a la enfermedad. Y yo creo que estar en contacto con eso, no todo el rato, pero sí unir y venir con eso, te acerca mucho a la vida y te hace disfrutar mucho de lo que tienes ahora en este momento.